Hola y bienvenidos a un nuevo video review. En este caso estamos con los trackers bluetooth que son como unos llaveros que se pueden adjuntar a los objetos y desde el móvil así detectar o hacerlo sonar si está dentro de la zona bluetooth o recordar cuál es el último lugar donde se había detectado por el móvil. En este caso vamos a hacer el unboxing del chipolo classic. La marca chipolo es una marca europea y digamos que es la competencia directa del tile. Habíamos revisado alguna versión anterior donde la gracia era que se le podía cambiar la pila. En esta versión que es el classic sería este caso. Tenemos una... ahora vamos a observarlo. Viene con su unboxing, unos mensajes de cómo empezar, la dirección que hay que ir para descargarse la app y los pasos. Si sacamos pues vemos el detalle del llavero USB. En este caso veis que el color es bastante... es bastante bonito. Y bueno, hay dos versiones, una antigua y en la más reciente tiene un puntito aquí. Este puntito es el del sonido y se aprieta aquí para activarlo. La gracia de este llavero, como os comentamos, que después de un año que es más más o menos lo que dura la batería, tiene aquí una mueca con lo cual se puede abrir. Intentaremos abrir y así veis lo fácil que es. Se abre aquí y como veis está usando una pila estándar CR2025. Compráis una pila, esta valdrá un euro o alrededor de un euro. Si compráis en un pack quizás incluso menos, pero vaya, por un año compráis la pila y tenéis un año más de uso del aparatito sin tener que gastaros otros 10 euros como pasaría... hay otros 25 euros o comprar otro nuevo aparato como pasaría en el caso de los Tile. Si es verdad que la comunidad de Tile probablemente sea un poco más grande, eso quiere decir que a la hora de que queramos buscar un dispositivo perdido donde no sepamos dónde de nuestra ciudad, pues cualquier usuario que tenga instalada la app nos puede ayudar a encontrarlo. Y en ese aspecto es importante. Esta funcionalidad también la tiene Pichipolo, pero probablemente la cantidad de usuarios sea un poco inferior. Pero aún así, al ser el siguiente producto más importante de los trackers es el que tiene, yo creo, una comunidad segundamente más grande. Aquí tiene para pasarle una anilla y engancharlo en el objeto que queramos. Y bueno, lo otro que vemos aquí dentro es una tarjeta con información en varios idiomas explicando cómo se cambia la pila. Y bueno, el próximo paso ya sería usarlo. Así que os quiero explicar brevemente cómo se usaría en la aplicación. Podemos ver la aplicación que no solo sirve para seguir a los chipolos, sino también otros dispositivos que tengan la aplicación instalada. En nuestro caso, como podéis ver, la usamos para seguir donde hemos aparcado el coche. Dejamos un chipolo en el coche y así cada vez que lo aparcamos en un sitio no hemos de acordarnos, sino que lo podemos consultar en la aplicación. Y al poder compartir también la vocación lo puede conocer mi mujer o cualquier otra persona de mi familia. Y ya. Y ya.